Misterio 51 Radio Seguimos a los hoses ¿Existen realmente? Seguimos este verano Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches hermosos ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Reaccionando Más aquí a Misterio 51 Radio en Youtube son las 9 de la mañana ya sabéis que aquí en Menda Lerenda trabaja de noche así que aquí estamos sin dormir grabando los vídeos para que tengáis algo en que entreteneros y a lo mejor entre todos descubrimos grupos interesantes o grupos pues que van buscando simplemente likes y hacen una mierda de vídeos pero hay de todo en la viña del señor nos viene un grupo importante nos viene uno con muchos suscriptores bueno, yo soy David Castillo esto es Misterio 51 Radio estamos reaccionando a grupos de investigación paranormal etc, etc así que amigos comenzamos al lío Blue Offense ¿no? sí 779.000 suscriptores aquí se nos vienen estos manejan pasta nos parecemos a al de la resistencia ¿cuánto dinero tienes? pues estos manejan pasta seguro muchos suscriptores aquí tiene que haber nivel no los conozco absolutamente de nada pero este vídeo que es en concreto de 2019 me llamó la atención por un titular una vez más pues como digo siempre pues para vender motos acabo llorando en casa abandonada paranormal ahí bien en grande exploración urbana lugares abandonados en España vamos al tema venga al lío un cuaderno no me lo p*** creo no me lo p*** creo ay no no, esto ya no me lo creo no me lo creo ya tío estoy 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 emocionado ¿sabes? sí estoy a punto de llorar y no estoy de coña y yo porque nos han hecho algo surrealista estoy flipando te lo juro sí bueno chicos como acaba Domingo hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados el día de hoy va a ser un vídeo un poquito más serio de lo normal ahora os explicaré por qué pero antes que nada me encantaría que podáis mucho este vídeo vamos a intentar superar los 8000 likes y si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas ya que cada domingo el canal crezca a diario muchísimas gracias el vídeo de hoy va a ser como ya digo más serio de lo normal debido a que vamos a visitar una casa abandonada en la cual ocurrió un suceso trágico muy trágico hay que decir no quiero especificar qué fue lo que ocurre exactamente porque es un tema muy polémico yo no creo que generar hay que contar las cosas tú no vas ahí porque sí vas por eso cuéntamelo qué sucedió quién fue el mayordomo hay que contar las cosas polémica y no voy a hablar de un tema en cual se pueden contar las cosas de una manera respetuosa como fueron fechas historia si es que estoy alto ya de decirlo contar las cosas hacer un prólogo en condiciones como Dios manda que con tantos suscriptores la gente seguramente no está aquí por gusto mal seguramente no lo tienen que hacer ya visteis en el creo que fue en el último vídeo o en el anterior que tenían un millón y pico de suscriptores y era por algo tenían mucha calidad en el trabajo que hacían luego ya te puede gustar más o menos la parafernalia de darle ese sabor de misterio a una investigación o a un viaje a una casa en la que luego realmente no sucede nada que esto luego es muy curioso porque se critica mucho a milenio 3 al cuarto milenio por los reportajes yo he estado en tres reportajes sé cómo se hacen o cómo los hacen con distintos periodistas distintos cámaras se critica mucho porque dicen no es que exageran porque el misterio porque no sé qué yo lo que veo son exageraciones en muchos de los vídeos que estamos reaccionando buscando única exclusivamente que te sigan que te den likes y luego de ahí pasamos a las donaciones la publicidad y a generar ingresos por YouTube y eso es así y que yo os diga que haces un buen trabajo no sé el de estos chicos los vamos a ver ahora igual que estos de un millón y pico de suscriptores el trabajo lo hacen con cámara de buena calidad todo tiene mucha calidad pero se ve que está todo muy guionizado para que quede súper perfect y buscando siempre esa sensación de angustia de planos cortos muy a lo bruja de Blair ¿no? entonces claro si tú haces todo eso buscando likes y seguimientos nos estamos yéndote lo que principalmente es la divulgación del misterio que es otra cosa que no tiene nada que ver con la búsqueda del like del euro a través de internet etcétera etcétera ¿no? bueno me enrollo seguimos viendo a Blue ofense a ver qué tal vamos tío es que no nos van a contar nada de la casa ya verás igual está muy penado por así decirlo dentro de youtube está muy censurado y lo entiendo perfectamente es un tema muy duro del que hablar por lo tanto no voy a tratar ese tema pero por el suceso que ocurrió en esta casa genera que yo ya venga con una predisposición a grabar el lugar un poquito más mentalizado ya que en la casa no quiero hacer ni bromas ni cosas así como en otros vídeos que me salen natural quiero respetar el lugar porque sé que ocurre algo duro dentro de esta casa como veis hoy no vengo solo es que aunque aunque no sea duro lo ocurrido es que hay que ir a todos los sitios hay que ir con respeto a todos y encima aquí nos pone los dientes largos que ha pasado algo súper chungo y no nos va a decir ni el qué claro aquí vamos seguiendo a todo el mundo venga va porque nos acaba de pasar algo surrealista estoy flipando te lo juro sí acércate eso era ¿Eugenio? vale os voy a contar te juro que estoy flipando sí ya voy a preparar el equipo me acabo de poner el arnés y justo abrí el porta vuelto y se encendió la radio y se puso un señor en la radio una radio católica a leer un versículo de la biblia o algo de la biblia ¿qué dices? abrir el porta vuelto y a ver a ver ¿en serio no conoces este chiste de Eugenio tío? la madre que me parió vale os voy a contar te juro que estoy flipando os lo voy a buscar y si puedo lo pongo lo monto en el vídeo y os lo pongo ¿qué señor? ¿qué radio católica? leer un versículo ¿qué es Eugenio? contando un chiste tío estoy flipando por el hecho de que yo no tengo programada ninguna radio católica aquí ninguna radio cristiana nada por el estilo y aparte yo tenía antes justo el móvil es decir tenía el auxiliar y para llegar a la radio tengo que dar este botón FM para que se active la radio y nadie ha estado aquí coge la cámara ya y graba esto y me la verdad no suena nada me habrá notado en la cabrón por el hecho de concebido por obra y gracia es un chiste de Eugenio la madre que me parió tío como yo porque coge la cámara y graba por favor entrémonos en el vídeo ya estamos pillando pasta de publicidad pero que coche tío que es un chiste de Eugenio que no es una emisora cristiana pero como eres tan sumamente ignorante es que te tengo que llamar ignorante con respeto pero ignorante es Eugenio contando un chiste campeón aquel que decía eso de 60 70 más o menos igual es que yo ya tengo unos añicos pero vamos que ha crecido toda la vegetación o sea en qué emisora cristiana alguien está leyendo un párrafo un verso de la biblia o lo que sea y luego se están descojonando no sé ninguno es un chiste de Eugenio y va el cabrón y dice que es una emisora cristiana venga va es que hasta el árbol en sí da mal rollo tiene un tono oscuro espero que luego al final diga lo que es porque si no está mal están cayendo gotas del techo se está filtrando el agua te puede quedar una gota en la cabeza si se extrae la cocina adentra parte de las puertas de la cocina también quedan armarios creo que eran armarios que estaban colgados pero quedan en el suelo vea se va a quedar fuera porque está cayendo muchas gotas y no queremos estropear la cámara y después está aquí al fondo me acerco yo esto de aquí es el fregadero incluso todavía mantiene la llave claro ahí va a haber agua también quedan aquí pertenencias creo que eso era vino la mesa se ha partido hay habéis visto lo de también de de cocina eso verde es un ser billetero de Sprite al loro que la mesa se ha partido del agua que le ha caído y la humedad hecho que se parta en la casa habían niños parece ingeniero hay un pony aquí eso es un pony o es parte del lavabo habían dos lavamanos sí hay uno en el suelo y otro aquí lo acabo de ver sin querer no me di cuenta antes y estaba ahí colocada a posta de pie sí hay cantidad de juguetes aquí en el suelo hay palas para la playa rastrillos de que con la cantidad de sitios que iba yo de jovenzuelo que no me dedicaba ni al misterio simplemente tenía curiosidad y he visto cantidad de casas así pero bueno esto del clip es lo único que he visto es buenísimo no sabe de cuándo te le va a gustar a Marta una amiga mía que ama los Playmobil y verá el vídeo te va a gustar y se acordará de mí obviamente me encantaría llevárselo pero ya sabéis que yo nunca robo ni me llevo nada de los sitios abandonados no deberías si no quieres llevarte alguna sorpresa rara no os llevéis nunca nada de los lugares que visitéis es bastante nuevo el pie de la muñeca no pasados los 2000 largos parece que es de juguete hay libros de matemáticas de primero de bub el bub de colegio ¿es esa de ahí? coche de carreras y no quiero pasar porque estoy viendo a lo lejos a simple vista que lo que hay en el fondo son cajas de cartón sin hacer como de mudanzas entonces son cajas de cartón y hay solo puertas y revistas en el suelo en la caja de comentarios esta la tenía yo yo de hecho la tengo creo que todavía estaba portada de más allá bueno vamos lo que es la revista es que es p*** surrealista es que no me entra en la p*** cabeza todavía no me entra en la p*** cabeza es que hay que ver que estaba grabando la cámara porque se vería que no nos hemos acercado a la radio fuera de cámara seguía pensando en lo que había pasado con la radio del coche te vuelvo a decir compañero de fatijas que es Eugenio contando un chiste que no es una emisora católica a ver si es que no me puedo creer que después hayas editado el vídeo y hayas hecho esta m*** que es un chiste tronco madre mía de verdad no sabes pero la gente yo creo que me va a creer no tengo por qué me entiendo correcto aquí fuera en el patio hemos encontrado una revista aquí fuera en el patio hemos encontrado un cuaderno no me lo p*** creo no me lo p*** creo ay no no esto ya no me lo creo no me lo creo ya tío y que si no puede ser una coincidencia yo me llamo David y me he encontrado por ahí muchas cosas que con David alguien quiso que yo viniera hasta casa a grabar Eugenio ha sido Eugenio el que quería que fueras que ahora me encuentro un cuaderno de un niño que se llama como yo Josué que Josué es un nombre conocido en la biblia pero no es que conozca mucho Josué conozco a otro Josué que es conocido mío y ya está bueno pues ya seis dos obviamente el niño será más grande que yo porque se está escribiendo naciones 95 jovencito pero qué curioso que está este dato aquí 27 años bueno la que estás haciendo todo 2019 pues fíjate es una libreta de lengua castellana y literatura otras estancias de la casa bueno y cuando lloras aquí una habitación central como un salón si la cinta de las películas VHS que hay una arriba incluso es que ya te he dicho esta casa no es excesivamente vieja este lugar hay bastantes cosas modernas y yo he tenido una colección completa de hecho todavía la tengo en casa de mis padres mira ves como no es antiguo obviamente antes dije que la casa será los años 70-80 la construcción otra cosa que la casa se abandonara en 1992-93 que es más o menos el dato que creo que es que en los años 90 se abandonó el lugar pero la construcción en sí no estaría ese muñeco ahí esta película es una casa muy antigua porque malo eres lo siento no me está gustando de verdad creo que tienes una desinformación brutal tiene cortinas en la casa en la pintura y todo el recubrimiento está en el suelo mermelada de fresa el halcón vamos a ver si tiene fecha de caducidad consumir preferentemente antes de 1994 porque están a dos tomas de agua agua caliente y frío ya no está y detrás de esta revista hay una espumadera y como un cucharón grande para cuando preparas la comida está llena de mierda no se lo llevaron y eso de ayer era un sitio con lo que ocurrió en este sitio en su día pues la verdad me chocó mucho tengo que decirlo pero bueno así espero que os haya gustado mucho el vídeo que lo veáis con vuestro like como dije al inicio mira que flipada si es que no puede ser vale ya este vídeo termina aquí nos vamos a a su página bueno exploraciones barco abandonado no sé seguro que habéis hecho un montón de cosas guapas pero esta que he visto es una mierda como un piano vale y queréis que hagamos bueno es que igual tarda un rato y no mola en el vídeo perder tanto tiempo pero si yo pongo aquí chistes de Eugenio este este es Eugenio compañero este es el que ha sonado en tu radio buenísimo por cierto siempre hacía lo mismo noventa y dos noventa y tres noventa y cuatro no veis noventa y cinco no subo noventa y seis noventa y seis no sé si contaré ese chiste aquí detrás del carro detrás del carro de un tratito rojo chico que tiempos eh yo a mi hijo le hemos puesto gafas papelería mejor con los coches yo aquí en el hijo este es el hijo y este es el pecho no no miren el nombre del padre y del hijo este es el chiste este es el chiste ya que es un inútil el campeón bueno pues este es este es Eugenio y esta es la emisora supuestamente cristiana que le ha saltado mágicamente a este muchacho en su coche bueno pues que os queréis que os diga reaccionando a esto pues no sé cuánto tiempo llevamos de vídeo pero este es muy este vídeo es muy malo además he enseñado una casa no conocen la época no nos quieres contar nada nada más que sugiriendo que pasa algo súper mega malo y así no se puede localización exacta fechas sucesos documentación si está puedes poner unas fotos de los informes que hubo de los periódicos si los hubo si hubo algo de suceso importante seguro que hubo en fin historia de la casa y lo que digo siempre no me quiero repetir tanto en los vídeos no nos cuentas absolutamente nada nos das a entender que ha habido algo súper mega malo y luego te das un paseo por la casa no sabes de qué época son los clips de FAMOVIL no sabes no recuerdo ahora el otro que dijo que bueno está muy desinformado sobre sobre las épocas de los juguetes que te vas encontrando entiendo que eres muy joven que cuando haces este vídeo que es de 2019 quiero recordar pues tienes en torno a 24 25 años pero hombre hombre fliparlo tanto con lo de el chiste de Eugenio eso ha sido muy bueno bueno pues esto es lo que digo de los trabajos y aún así fijaos 779.000 suscriptores no me lo puedo creer pero bueno amigos abajo en mostrar más encontraréis el link del vídeo el link de este grupo y bueno pues pondré sus redes sociales también para que lo sigáis si os gusta a mí desde luego ese vídeo no me ha gustado eso no quiere decir que no tenga otros trabajos estupendos y maravillosos porque no quiero pensar que sean todos así de malos los vídeos con 779 suscriptores bueno lo dejaremos ahí haremos otros reaccionando seguramente buscaré algún vídeo más este no me ha gustado nada no sé por qué tenías que llorar todavía no me he enterado si ha sido de la emoción de encontrar un cuaderno con tu nombre si ha sido por escuchar un chiste de Eugenio y convertirlo en una emisora cristiana campeón ahí te ha sobrado muchísimo pero os doy el beneficio de la duda tanto en cuanto hay demasiados suscriptores para que sea malo no lo creo no creo que sean necesariamente malos no parecen inventarse muchas cosas es que no quiero ser muy duro lo de Eugenio ha sido muy fuerte y en la casa tampoco hay nada ni nos has explicado nada ni nos has contado absolutamente nada más que lo que ibas viendo con la cámara bueno muy básico no entiendo muy bien lo de los suscriptores así que grupo blue ofense a revisión spanglish total y que estáis a revisión no me ha gustado nada este vídeo lo siento y esa cagada de Eugenio es que es que se nota que muy verde muy verde no entiendo por qué tantos suscriptores quiero pensar que habéis hecho otros vídeos maravillosos y he tenido la yo que sé la mala suerte de dar con el peor bueno amigos hasta aquí este vídeo reaccionando ha sido muy bueno lo de Eugenio y su chiste y la emisora cristiana un fuerte abrazo ya sabéis misterio 51 en e-box empezando ya nuestra sexta temporada séptimo año en septiembre misterio 51 radio en youtube entrevistas y demás pronto entrevista bueno no sé cuándo subiré este vídeo pero de aquí a mañana por la tarde tendremos al maestro Eche Zarra aquí en misterio 51 entrevistaremos y bueno pues a ver compañero de cuarto milenio de un montón de investigaciones a ver qué nos cuenta y seguiremos haciendo cositas así que hasta el próximo reaccionando ya sabéis que podéis colaborar con nosotros abajo vizum paypal a través de e-box seguirnos por lo menos hacer algo haceros ver que no me gusta pues me lo decís que te gusta también lo decís haceros sentir que queréis que hagamos otra cosa lo pedís lo que haga falta un fuerte abrazo desde misterio 51 radio nos vemos en el próximo reaccionando